El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, en compañía del gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, como invitado especial, encabezaron la inauguración de la parte superior del viaducto poniente. Dicha obra abarca 1.7 kilómetros en dichos carriles superiores, con lo cual el tiempo de traslado en hora pico se podrá reducir desde 30 a 50 minutos que se hacen actualmente hasta 5 minutos que se harán con el viaducto poniente, beneficiando entre 300 y 350 mil habitantes de las delegaciones de Felipe Carrillo Puerto y Félix Osores Sotomayor y que diariamente circulan por la zona. En su oportunidad, el alcalde Luis Nava señaló que con la conclusión de esta obra, considerada la infraestructura pública de mayor magnitud realizada en el municipio, con una inversión de 730 millones de pesos, no solamente cumplen con un compromiso de reducir a la mitad del tráfico vehicular de la zona, sino permiten una mejor calidad de vida para los ciudadanos. El mismo viaducto, desde su concepción, contempla soluciones de conservación, mejora de áreas verdes, también facilidades para la movilidad del peatón, como pasos, rampas y bancas, así como para el uso de las bicicletas, demostrando la perspectiva integral de nuestra estrategia. Por su parte, el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, señaló que el estado tiene la obligación de fincar obras y acciones que generen bien común, por lo que no hay que tener miedo a la inversión, pues la única forma de construir un piso parejo es generando desarrollo y oportunidades, y ello se logrará invirtiendo. En este sentido, celebró la apertura de los carriles superiores de dicha obra, que calificó como emblemática, trabajo ejecutado por la Presidencia Municipal de Querétaro, pero en donde se contó con inversión estatal, por lo que reconoció este tipo de obras que dijo, marcará la diferencia. A pesar de adversidades, nuestra capacidad de coincidir, de organizarnos, de trabajar y de asumir causas comunes, seguirá marcando la diferencia. Los convoco a no bajar la guardia. Esta pandemia es una larga carrera de resistencia. Esta lucha por lograr el equilibrio en nuestra vidas es y será permanente. Un Querétaro unido lo hacemos todos. Finalmente, fue anunciada una inversión de 100 millones de pesos en repavimentación de las colonias aledañas al viaducto poniente, recurso estatal y municipal. Imágenes de David Feregrino, Viviana Ávila, Noticias RTQ.